Hola que tal, como te va? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te vea mucho mejor Como está él, no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradia Lo dice todo por ti Hoy este encuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no di todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese como un tonto por tomar y de yo perdí Te perdí por mi terror Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este encuentro tiene mucho de valor Porque estaba ciego y no di todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Que sé por un tonto por cobarde te perdí Te perdí por mi terror Te perdí por mi terror Que te perdí por mi terror Ese como un tonto porLO Gracias por ver el video